Hola, aquí estamos, hoy es mi cumpleaños, ok? Les voy a compartir un poco de lo que hice en mi cumpleaños Espero que se queden a ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, no me preocupo mucho por dejar el pastel bien detallado Porque lo vamos a chorrear de chocolate Y arriba va a llevar fruta Por eso no me preocupo mucho en alisarlo mucho O en que quede muy perfecto Mira, este chocolate es el que voy a usar Lo voy a llevar al microondas Lo voy a llevar por laxos de 20 segundos Saco, remuevo, 20 segundos, saco, remuevo Y voy a agregar un poquito de manteca Manteca de vegetal Para hacerlo más ligero Para bañar, para poner el dream del pastel Y para hacer unas fresas con chocolate De esta, de esta manteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!